Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene senate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Este sábado 7 de noviembre podrán disfrutar de un evento dedicado a este género musical que ya está institucionalizado en Cartagena, como Salsa a la Plaza. Además hace parte de la agenda de fiesta de independencia de Cartagena. La cita para los amantes de la salsa será en la avenida Daniel Lemetre junto al Parque del Centenario y el edificio del Banco Popular desde las 7 de la noche. Este evento no solo es para los salseros, sino para todos los cartageneros, pues el Caribe colombiano tiene dentro de sus géneros musicales la salsa, por lo que está presente en la fiesta de independencia. Invitamos a ciudadanos y visitantes a ser parte de este gran encuentro que es de carácter gratuito. Así lo comentó Nacirayo Figueroa, directora del IPCC. Las presentaciones musicales estarán a cargo de la orquesta Afinque de Arnoldo Medrano, orquesta Charanga África y la orquesta de José, el Poli Barragán. Al evento asistirán los actuales lanceros de independencia, Armando Morales Aguirre y Emilia Mor Bermejo. Asimismo las candidatas al reinado de independencia 2015 y la actual reina Yarlín Beltrán Sánchez. El distrito de Cartagena dio a conocer cuáles serían las medidas de seguridad que se implementarían para la fiesta de noviembre. El secretario del Interior ha dado a conocer el día de ayer las disposiciones para garantizar la seguridad de cartageneros y turistas de las fiestas de la independencia 2015. Ya quedamos claros con las medidas restrictivas para las fiestas de noviembre. Medidas que irán en el mismo sentido que el año anterior, en donde tuvimos unos excelentes resultados, tanto en el tema de homicidios como de riña en la ciudad de Cartagena, que son a raíz de las restricciones que se hicieron. Y son básicamente las siguientes. Se restringen el uso, venta, distribución de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y cualquier artefacto explosivo, desde el 6 de noviembre de 2015 hasta el 15 de enero de 2016. Desde el 6 de noviembre de 2015 hasta el 15 de enero de 2016. Y se exceptúan todas aquellas que tienen un gran permiso por parte de la Secretaría del Interior, previo visto bueno del Cuerpo de Bomberos. El decreto 1451 expedido comenzará a regir desde el día de hoy, hasta el próximo martes 17 de noviembre. La resolución fue firmada por el alcalde Dionisio Félez Trujillo, al término de un Consejo de Seguridad con la Policía Metropolitana de Cartagena, Secretaría del Interior y Armada Nacional. Hemos dictado todas las restricciones y situaciones que vamos a manejar por toda la semana de las fiestas de la independencia, que es desde el 6 de noviembre hasta el 17. Dentro de estas restricciones, las mismas que hemos pedido durante los años anteriores, se repiten dentro de las que está la restricción, por ejemplo, de los bares y discotecas, que va hasta las 2 de la mañana, a excepción del Centro Histórico y Bocas Grandes, el Semaní, que estas podrán abrir hasta sus horarios normales y permitidos, que son las 4 de la mañana. Adicionalmente a eso, como ustedes saben, hay una restricción también en esta misma fecha para el tema de parrilleros, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Es decir, ya no se puede hasta las 11, sino de 9. Una vez llegue el 17, o sea, pasen las fiestas de la independencia, todo vuelve nuevamente a la normalidad. Todas las restricciones, como ustedes saben, normales de uso de pólvoras. Es más, hemos dado la posibilidad de que quienes denuncien con hechos claros y contundentes sitios de fabricación, de venta y de almacenamiento de pólvora, tendrán recompensas hasta de 5 millones de pesos. Todo esto con el fin de evitar que Cartagena tenga personas afectadas, quemadas, niños quemados. Por eso aprovechamos la oportunidad para hacerle un llamado a todos los padres de familia, que no le compren pólvora a sus hijos, que no le den recursos para comprar pólvora, porque estamos tratando de evitar que en la fiesta de noviembre, en la ciudad de Cartagena, haya personas quemadas. La normativa ratifica la prohibición de los retenes improvisados y las bolsas de agua o sustancias con colorantes lanzadas a vehículos o personas, así como los disfraces de capuchones, excepto para los bailarines de las comparsas, debidamente inscritas en el IPCC. También se mantiene la restricción del consumo de bebidas embriagante en tiendas, refresquería, licorerías, salsamentarias y estancos. La realización de cualquier espectáculo público donde se use picos y el uso de armas de fuego, desde mañana hasta el 17 de noviembre y del 15 de diciembre hasta el 15 de enero del 2016. De igual forma, desde este viernes hasta el 15 de enero del próximo año, no se permitirá la venta, distribución y uso de artículos pirotécnico, fuegos artificiales o cualquier artefacto explosivo. Estos solo podrán ser usados con autorización de la Secretaría del Interior y a un concepto previo de bomberos. Además, el permiso deberá incluir una póliza de responsabilidad extra contractual, cuya cuantía no podrá ser inferior a 100 salarios mínimos legales vigentes. Se mantiene en marcha el plan de limpieza para la fiesta de independencia. Con los pasados preludios novembrinos o prefiesta y las realizadas elecciones a cargos públicos para las empresas de aseo Urbacer y Pacaribe, especialmente este último, puesto en que en sus áreas exclusivas de servicio se desarrollan los eventos masivos más importantes. Consultado al respecto, Carlos Romero, gerente de operaciones de Pacaribe, indica que el plan de contingencia para finales de este año recoge mucho de la planificación de años anteriores, por las experiencias satisfactorias que tuvieron. Al tema operativo en las festividades novembrinas y de fin de año se le agregaron algunas cosas nuevas que optimizarán al servicio. Para atender el gran desfile del Bando de Independencia, el jueves 12 de noviembre Pacaribe dispondrá de 90 operarios y unos seis supervisores que se dispersarán en seis o siete grupos. Esta tropilla cerrará la parte final de la caravana del Bando con el fin de hacer un barrido de toda la basura generada por los participantes. Inmediatamente pase la última de las comparsa, carroces o grupos artísticos. De tal manera, la Avenida Santander, escenario tradicional de este fastuoso evento, estará nuevamente aseada en su totalidad inmediatamente terminado el recorrido. Explica Carlos Romero que la idea es que todo quede limpio enseguida. Así lo mencionó el funcionario. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Telecosta, integración regional. Con agua todos nacemos, dotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Más que agua, recibes vida Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos, antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos, antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigás. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigás.com.co o en la línea 164 de Surtigás, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigás. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigás.com.co o en la línea 164 de Surtigás, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Las flores en el jardín Y el agua por debajo Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartagineros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas Y el alcatraz pipón Vinirán ellos toditos Sin contaminación Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida Telecosta Integración regional Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles que la carrera por los 10K de los héroes ya se siente en Cartagena. Este sábado 7 de noviembre se llevará a cabo en el marco de las fiestas novembrinas de Cartagena, uno de los eventos deportivos más esperados del año, los 10K de Cartagena de India, la carrera de los héroes. Este encuentro liderado por la corporación Matamorros y Correcaminos, con el apoyo de la Armada Nacional, tiene como objetivo honrar y conocer a todos los héroes de la patria que han sido heridos o han caído en el cumplimiento de su deber. Este año se esperan más de 13.000 corredores y atletas profesionales, además de militares y policías con discapacidad. Será un encuentro muy emotivo donde los participantes recorrerán las calles más icónicas de la ciudad amurallada, acompañado a decenas de capacitados de las fuerzas, quienes una vez más demostrarán que no hay barreras para alcanzar los sueños y ser grandes deportistas. Por otro lado, como es tradición, las reinas estarán animando a los corredores con bailes y barras desde la tarima principal. Estamos muy felices de celebrar la segunda versión de este encuentro deportivo en la heroica. Una vez más quiero agradecerle a todos los cartageneros que apoyan a nuestros héroes y los llenan de energía y fuerza para salir adelante. Sentir que la gente los admira y los acompaña es la clave en su proceso de rehabilitación. A correr por ellos, señaló Gladys Sanmiguel, directora ejecutiva de la Corporación Matamorros. El evento contará con la participación del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el alcalde electo de Cartagena, Manuel Vicente Duque, el gobernador electo de Bolívar, Dume Turba y Paz y altos miembros de la Cúpula de la Armada y de la Policía, además de la candidata al Reinado Nacional de la Belleza. El lugar de este evento será en la Plaza de la Aduana, donde tendrá como hora de inicio a las 12 de la tarde. Ariadna María Gutiérrez, la señorita Colombia, se prepara con todo para el Reinado Universal. A menos de dos meses, la señorita Colombia 2014-2015, Ariadna María Gutiérrez se enfoca en su preparativo para dar lo mejor de sí misma ante el Reinado Universal que se realizará en Las Vegas. Además, el 1 de diciembre tendrá que viajar a Estados Unidos para empezar con el cronograma de actividades sociales antes del Miss Universo, evento para el cual acaba de firmar el contrato que la vincula como participante. La sucreña Ariadna dio a conocer cómo se prepara para este certamen tan esperado. La preparación mía ha sido a lo largo de este año bastante ardua porque he tenido que combinar la agenda de la señorita Colombia con la preparación hacia el certamen de Miss Universo, pero bueno, yo tengo mucha disciplina, tengo muchísimas ganas y sobre todo tengo un sueño que es traerme esa corona universal para Colombia, entonces he dado todo de mí, no solamente en la parte física, explotar mis habilidades al máximo, sino también la parte interna para estar bien por dentro y poderlo mostrar por fuera. Por otra parte, comentó cuáles serían sus contrincantes con más fuerza en esta ardua competencia. Bueno, hay muchas mujeres hermosas, muchísimas mujeres que pueden portar esa corona de Miss Universo fácilmente, pero yo creo que la competencia está en uno mismo y en poder superarse cada día más, entonces no pienso en las demás candidatas, sino en cada día perfeccionar lo más posible mi participación y mi desempeño. No obstante, manifestó que se espera que este año se duplique la corona a Colombia, tal cual como lo hizo Venezuela en años anteriores. No, eso es independiente de cualquier cosa, yo creo que es un nuevo certamen, es un nuevo año y se va a escoger una nueva candidata sin importar de qué país venga, si es Colombia, Venezuela ya lo hizo una vez, entonces nada es imposible, siempre mostrar la mejor actitud y ir con toda Miss Universo para que esa corona nos quede en Colombia otra vez. El 20 de diciembre, a cuatro días de Navidad y cinco días de su cumpleaños, se realizará la velada de elección y coronación de Miss Universo, donde los fanáticos de este tipo de certámenes de belleza esperan que Ariadna Gutiérrez sea la sucesora en el título, de manos de la también colombiana su prima Paulina Vega. Con alegrías y sonrisa, las candidatas al reinado nacional visitaron la Fundación Galuna. La Fundación Galuna, ante la visita real de las 23 candidatas aspirante al título de Señorita Colombia 2015-2016, y la actual reina de los colombianos Ariadna María Gutiérrez Arevalo, vivieron con entusiasmo y ansiosos por su espera. La directora de la Fundación Galuna, Úrsula Slapi, da a conocer el propósito de la visita que hacen las reinas del centro de la Fundación, ubicado en el barrio República de Chile. Recibimos, como todos los años, las candidatas al reinado nacional, para que visiten, conozcan la Fundación y comparten un momento mágico con los niños de la Fundación. Además, anunció que actividades se realizaron en este recorrido con las candidatas al reinado. Los niños van a hacer una presentación de baile, va a haber un desfilé en el cual participan los niños también con las candidatas, así que siempre es un espacio de mucha alegría y muy encantador. La directora también aprovechó la ocasión para felicitar nuevamente al presidente del Concurso Nacional de Belleza, Raimundo Angulo, por el histórico triunfo que obtuvo Miss Colombia en Miss Universo 2015, y a la vez por mantener a través de los años a Luna dentro de la agenda oficial del certamen. La visita de la señorita a Colombia y las candidatas del título se ha convertido en todo un acontecimiento que genera en los estudiantes de Luna. Una enorme satisfacción, ya que ellos tienen la oportunidad de interactuar con las mujeres de uno de los concursos más tradicionales y queridos por todo el país. Es por eso que varias candidatas al reinado nacional dan a conocer qué significan para ella realizar esta labor social. Y nos comentan algunas experiencias vividas. Realmente es un proceso muy enriquecedor en mi vida, en una etapa de mi vida vivir el concurso es muy bonito y realmente llenarse de toda la energía que estas personas le transmiten a uno es muy lindo. O sea, yo me siento feliz, realmente estoy en el Concurso Nacional de Belleza tratando de hacer una buena representación de mi departamento, viviendo un sueño, pero principalmente estoy acá porque quiero ayudar a los demás, porque de verdad me nace y es mi convicción como médico poder servirle a los otros. O sea, darse cuenta que no soy la única persona que está viviendo la necesidad de ayudar a otros, para mí es muy bonito y muy enriquecedor. He nacido con el mismo tipo de enfermedad que nació mi hermano. Me encomovi mucho porque mi hermano no alcanzó a caminar, que bien sí lo logró. Entonces es un sentimiento de mucha gratificación y mucha alegría al ver que niños que realmente con una sola sonrisa te pueden cambiar la magia, pueden seguir creciendo cada día. Entonces realmente me siento muy feliz por la luna y nada, estoy conmovida. Y esta es una de las razones por las que estoy en el Concurso Nacional de Belleza, porque sé que son más que belleza y la parte social es la que me motivó. Bueno, la verdad es una fundación muy buena y me siento muy orgullosa y la verdad quiero felicitarlos a todos por la gran labor que se están haciendo, porque de verdad la sociedad y el mundo necesitan muchos más lugares como estos. Mientras recorren las diversas instalaciones y aulas que componen las 22 hectáreas del Centro Luna, las mujeres más bellas del país brindan sonrisas y abrazos. Además de una enorme satisfacción a los chicos que muy contentos les refieren historias de su vida como estudiantes. Cabe recalcar que los accesorios utilizados por esta reina fueron hechos por estudiantes de esta fundación. Durante la visita y como en anteriores ocasiones, una vez realizan el recorrido La Señorita Colombia y las candidatas aspirantes al título desfilan ante los invitados y el equipo de Aluna. Grupos de estudiantes por su parte hacen parte de la conducción del evento y la presentación de muestras artísticas, haciéndole gala de todos sus talentos como resultado de procesos continuos de formación que en la actualidad cuentan con el apoyo del Ministerio Nacional de Cultura e Inculturo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información de Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional. Con agua todos nacemos, botando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. Visítanos a Anorca Comercializadora. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Las flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartageneros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pipón, vivirán ellos toditos sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. Telecosta, integración regional. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contrera, se refirió al anuncio hecho por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la posibilidad de mantener cerrada la frontera con Colombia hasta por dos años. Maduro ordenó el cierre de los linderos con Colombia el pasado 19 de agosto por el estado Táchira y luego extendió la medida a los estados Zulia, Apure y Amazonas. Díaz Contrera manifestó que la nueva declaración del mandatario venezolano debe hacer reaccionar con mayor vehemencia al gobierno colombiano, el cual debe implementar herramientas que permitan el resurgimiento socioeconómico del departamento. Este anuncio lo que nos indicó es que el gobierno nacional debe prestar mayor atención a Norte de Santander. Debemos ser una región más autosuficiente e iniciar verdaderamente un proceso de cambio para poder despegar. Eso lo conseguimos con ayuda del estado, expresó el gobernador. Añadió que aunque no se puede desconocer que fue importante la tarea de asistencia humanitaria, brindada en los primeros meses de la crisis desatada por las deportaciones masivas, así como las medidas coyunturales dictaminadas para efectos económicos, la región requiere de acciones estructurales que permitan generar empresa y en consecuencia oportunidades de empleo. El mandatario hizo un fuerte llamado para que se definan las ayudas que le urgen el departamento. Y en Noticias Deportivas, James Rodríguez podría jugar este domingo ante Sevilla. El 10 de Colombia ya ha recuperado y está de vuelta. Y eso tiene feliz a la hinchada del Real Madrid y a la de Selección Colombia, que alistará baterías desde hoy para los encuentros de la eliminatoria sudamericana. James Rodríguez está recuperado de su lesión y estará en la plantilla del Real Madrid, que afronta un exigente partido ante Sevilla este domingo, en la undécima fecha de la Liga Española. El juego del Madrid no ha sido exquisito y siendo un equipo tan goleador, ha ganado con sufrimiento. Su victoria con algo de susto ante el PSG. Por la Liga de Campeones prendió las alarmas. James está motivado. Sabe que el Real Madrid y Colombia lo necesitan. Por eso apuró el tratamiento y ayer declaró listo para entrar a la cancha y fascinar a sus fans con su fútbol y con sus goles. Real Madrid marcha primero en el campeonato español con 24 puntos y es el único equipo invicto, aunque su eterno rival, Barcelona, tiene las mismas unidades y recibe el domingo al Villarreal. Por otro lado, el técnico de Colombia, José Pekerman, dará hoy la lista de los 23 jugadores convocados para los dos choques de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018. El seleccionado colombiano enfrentará el 12 de noviembre en Santiago a Chile, campeón de la Copa América, y el 17 recibe en el Metropolitano Barranquilla a Argentina. Hay confianza en la afición por la recuperación del volante James Rodríguez, quien no estuvo en la goleada 3-0 que le propinó Uruguay a Colombia. Colombia debutó en las eliminatorias en Barranquilla con triunfo 2-0 sobre Perú, y luego cayó ante el seleccionado Charrua. Tengo la confianza en que vamos a crecer y podemos volver a retomar el buen juego, afirmó Pekerman en la rueda de prensa. Estas fueron todas las informaciones de Noticias Telecosta. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldó. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Noticias Telecosta. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos, antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos, antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. En el año 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Las flores en el jardín. Y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartagineros. Y con el emisario submarino, sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas, y el alcatraz pipón, vivirán ellos toditos, sin contaminación. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. Telecosta, integración regional.